¡Hola a todos! Les estoy grabando este videito para que nos sentamos un poco más cerca y bueno, para que vayamos aprendiendo cosas nuevas. Este video va a ser con respecto a mañana, que es el 24 de marzo y bueno, para tratar de sumarnos a esta propuesta que es armar un pañuelo blanco y colgarlos en el balcón o en la ventana, en la puerta de nuestra casa donde a ustedes les parezca mejor que se vea también nos podemos sacar fotos, subirlas a las redes las podemos compartir en un grupo como manera de ir precisamente, que no se pierda la memoria y que siempre haya verdad y justicia. Mi propuesta es que hagamos un pañuelo blanco con lo que tengamos en casa que puede ser hoja, un pedazo de tela blanco, recortar una remera vieja yo por ejemplo tengo friselina pero no es blanca, es celeste así que lo que voy a hacer es la voy a pintar con acuarela no, eso es acrílico con acrílico y después una vez que se seca le podemos escribir algo, el que quiera o que se le ocurra, tenga ganas, escribir algo con respecto a este día a lo que representa este día para nosotros para lo que representa para mi familia y si no lo dejamos así blanco nomás bueno, esta es mi propuesta ahora vamos a ver un poco como todo pañuelo digamos, tiene una forma triangular vamos a ver un poco esta figura que es el triángulo que tiene tres lados vamos a ver que quiere decir esto de tres lados tenemos dos figuras que tienen en común estas dos figuras que los dos son triángulos aunque son diferentes pero los dos están formados por tres lados estas líneas amarillas nos indican los lados de nuestros triángulos entonces, voy a tomar una y vamos a ver que ¿cuántos lados tienen estos triángulos? tres, ¿sí? este de acá esto amarillo de acá es uno de los lados del triángulo este amarillo de acá es el otro lado del triángulo y este de acá ¿sí? de esta punta de esta punta es el otro lado del triángulo entonces, si contamos los lados tengo uno dos tres lados o sea que un triángulo está formado por tres lados ¿qué tenemos que hacer ahora para mañana? es ahora que ya sabemos lo que es un triángulo tenemos que tratar de hacer un triángulo que tenga forma de un pañuelo ¿qué característica tiene un pañuelo? en general que hay uno de los lados ¿sí? yo voy a poner este acá hay uno de los lados que es más largo que los otros dos ¿sí? entonces tenemos acá necesitamos ayuda de mamá papá abuela o quien esté con nosotros haciendo la cuarentena ¿sí? que ellos van a saber uno de los lados tiene que ser más largo que los otros dos y los otros dos van a ser iguales entonces por ejemplo yo agarré dos hojas las pegué hoja borrador dos hojas borradores ¿sí? las pegué para que me queden blancas de los dos lados ¿qué hice después? este lado es más largo entonces con una regla marqué los otros dos lados ¿qué vamos a hacer ahora? lo vamos a cortar vamos a cortar 2 ¡Suscríbete! Bien, ya tengo mi pañuelo Ya tengo mi pañuelo ¿Qué está formado por qué? Por un triángulo que tiene un lado más largo que los otros